Con el silencio de una plegaria, las arboledas están llorando. Mientras la tarde y el río crecido, nuestra aventura están murmurando. Ay, 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 ay. Pescador, pescador, oigo ayes de amor en el río. Sálganse de la corriente, que pueden morirse, morirse de frío. Ay, 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 ay. Con el silencio de una plegaria Las arboledas están llorando Mientras la tarde y el río crecido Nuestra aventura están murmurando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pescador, pescador Oigo ayes, chasquidos y besos Y el río zumba, que zumba Se lleva ayes, se lleva a besos Y un lirio va deshojado Pero lo cuida Mis besos Mis besos